Bueno, les voy a mostrar qué fue lo que preparé. Miren, aquí tenía una carnita molida y ya con agua y perejil, que para hacer hamburguesitas. Pero mejor, pues pensé mejor en ponerla aquí, en estos espaguetis. Miren lo ricos que quedaron. Pues no quedaron con bastante carne, pero bueno, están ricos, familia. Entonces preparé esta pasta y hay bastante, porque cuando yo preparo pasta, toca así. A mis hijos les encanta para comer dos días, entonces preparé ya esta pasta. Y por aquí ya tengo este arroz blanco, que voy a ponerle a ese arroz. Le voy a poner estos guisantes, le voy a poner ajo, perejil y puerro. Y les voy a poner también huevo. Entonces cuando lo esté preparando, les voy a mostrar cómo es que va a quedar ese arroz de delicioso, familia. Esto es el preparado que tengo para hoy. Y ahora les voy a mostrar, familia, de esta hora en que estamos, que son como las 10 de la mañana. Pues miren, tengo aquí ya las ventanas abiertas. Aquí tengo mi ropa. Miren que también hice una lavadora anoche. Y miren, ya para hoy esto está seco. Esto ya es para recoger ahora por aquí, pues mi habitación. Que tengo la ventana ya bien abierta para poder que entre aire por esa cortina. Y así, solo sábana en mi cama y no es más, familia. Aquí tenía un poco de café. Ya debe estar frío, pero me lo voy a tomar así, familia, porque desde que llegué lo preparé. Y pues a las planticas también anoche les di tremenda ducha. Les remojé la tierra y les puse agua en las hojitas. Bastante agua, porque pobrecitas ya deben de tener también bastante calor igual que hoy. Por aquí está la otra. Bueno, pues aquí ahora ya vamos a preparar el arroz. Ahí perdonan el ruido, pero saben que vivo a bordo de carretera y entonces todo se escucha. Bueno, aquí saqué el arroz. Lo he puesto aquí en este tupper. Porque esta cacerolita la necesito. Entonces aquí vamos a poner los guisantes. Ponemos los guisantes. Le ponemos un chorrín de aceite. Estos guisantes son congelados de los que venden en Mercadona. Entonces, como pues ya vienen hechos, no es sino darles una calentadita aquí en aceitico. A ver cómo está esto. Vamos a prepararlo así, de esta manera, miren, familia. Y a estos guisantes le voy a poner un poco de ajo y perejil. A mí me encanta tener esto aquí en casa, familia, sea ajo y perejil, porque lo saca uno de apuros ligeritos. Le da bastante sabor a las comidas y muy buen sabor. Así es que voy a preparar este arroz. Por aquí ya tengo el puerro picadito. Y pues ya de aquí vamos a sacar los huevos que le voy a poner. Miren, lo he puesto así en aceite, he puesto estos guisantes en aceite para que, como para que tuesten un poquitín. Bueno, ahora aquí he puesto cinco huevos, miren, familia. Cinco huevos. Le vamos a poner un poco de sal. Muy poco, familia, porque yo soy bastante simple en todo, en sal y en azúcar. Entonces, aquí los guisantes ya están como están. Ya se están dorando un poco. Bueno, dorando no, pero sí haciéndose un poco más durito. Bueno, y aquí ahora vamos a batir el repito. Y le vamos a poner de este arroz a los huevos. Ya cada quien pone la cantidad que le parezca. Yo no le voy a poner todo el arroz que hice, no. Le voy a poner un tanto, creo que la mitad. El arroz es muy bueno, ¿verdad? El arroz blanco. Porque si uno tiene arrocito hecho en casa, así cuando tiene que trabajar, bueno, pues ya, si se encuentra arrocito hecho en casa, ya es más fácil hacerlo de más. Miren, esto es lo que yo hago. Creo que le voy a poner un tanto más de arroz. Bueno, miren pues cómo va quedando este arroz. Y él no se quema ni nada, familia. Ustedes lentamente, lo que hay que tener es paciencia porque poco a poco él va secando y así nos va quedando. Entonces luego vamos a mezclarle los guisantes y por último, eso ya queda a gusto de cada quien, le mezcla este puerro pero crudo y lo mezcla igual con los guisantes. Pero a mí me gusta diferente. Ahora van a ver cómo me gusta. Bueno, he puesto el arroz aquí para poder mezclar bien con los guisantes. Aquí ya está el arroz. Miren qué bonito se ve y ya se pueden imaginar que el sabor es bastante delicioso. Entonces, a mí me gusta servirlo para mí en un platico así hondo, en un soperito de estos pequeños, pues lo vamos a emplatar, familia. Miren, vamos a ponerlo aquí, este otro aquí y... ¿Qué pasa? Que a mí me gusta ponerle la cebolla así. Me gusta ponerle bastante de esta cebolla pero así, no mezclarla en todo el arroz, no. Y también, ya está aquí emplatado, pues entonces le vamos a poner de esta salsa piripiri, que es picante, familia, pero pues lógico. Esto es a gusto de cada quien, si les gusta ponerle algo, si no, pues se lo comen así tal cual. Y a mí me gusta servirlo en algo así, que sea hondito para poder que conserve el calor hasta el último momento en que yo termine de comer. Miren, familia, qué delicia. Para mí esto así es delicioso. Miren, qué pintada hace. Bueno, familia, pues ya después de haberles mostrado de qué manera hago yo este arrocito con huevo, que me quedó bien delicioso. Se los recomiendo, prepárenlo, porque de verdad que no saca de apuro y es algo bien, bien económico y bien saludable. Y pues luego de eso me ha tocado volverme a duchar y cambiarme de ropa porque pues hace calor. Ahora voy a ir a llevarle la comida a mi hijo y luego, familia, sigo para el trabajo porque hoy entro un poco más temprano. También les cuento que si Dios quiere, el día 25 de agosto es mi cumpleaños número 52. O sea que quedan cordialmente invitados a mi cumpleaños, que pues no será que voy a hacer una fiesta ni nada de esto, pero sí va a marcar un poco la diferencia porque para empezar me voy a hacer arreglar el cabello. Entonces eso ya es mucho, me voy a consentir ese día, me van a dar toda la mañana libre de mi trabajo, entonces voy a aprovecharlo y como mi hija la tengo aquí de vacaciones por esta semanita, entonces ella me va a arreglar el cabello y yo me voy a poner un poquito guapa para hacer que sea diferente ese día. Día 25 de agosto, familia, y pues hoy, miren, hoy ya luego que me duché me he puesto esta ropita, esto es lino todo, la blusa, el pantalón y pues por más aplanchadito que uno se ponga la ropa, el lino siempre se arruga bastante, bastante, entonces ya pues así voy, fresquita para terminar ya este día, familia, así nos vamos. Pues entonces que tengan un feliz día. Mira estas tan bonitas, me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!